Douglas Martin, jugador profesional, terminó su relación con Janet García para poder jugar más tiempo, Call of Duty, y prepararse para ganar campeonatos mundiales de videojuegos. 2. Martin, conocido como Fase Censor en un video publicado en su canal este sábado, se refirió a Janet García como «una novia increíble que merece lo mejor» al explicar los motivos que lo llevaron a terminar con la relación. 3. De acuerdo a lo que comenta el jugador en el video titulado «We've done a Cup», todo comenzó tres años atrás cuando viajó a México desde Nueva York para conocerla, luego vivieron juntos en la «Gran Manzana», por un año, leer también en la silla. 4. Rota, Janet García sorprende a sus fans con «Desnudo en la cama» contó que todo cambió para esta relación cuando Janet regresó a su país natal para continuar con su trabajo como presentadora de televisión y para continuar con una carrera de actuación y modelaje. 5. Dentro de las obligaciones se encuentra cumplir con un contrato, ganar un anillo, un campeonato mundial de videojuegos comentó, Fase Censor, asimismo, Janet García ha publicado distintos mensajes en su cuenta de Twitter donde se muestra triste y agradece el apoyo de sus seguidores ante su ruptura. 6. Heartbroken, Janet García, arroba a Janet García, 20 de julio de 2018. 7. Thank you guys for all the support, I love you so much, Janet García, 22 de julio de 2018.